El nombre tuyo La situación supuestamente que tú tienes los dueños de finca allá en Cabullá Robándole los plátanos, ¿qué tú tienes que decir? Tú me dijiste fuera de cámara que tú te lo llevaste fue supuestamente para tu cenar Eso plátano ¿Te daban para la cena eso? Pero dime Dice que fue para cenar supuestamente que con esos platos Yo tenía hambre ¿Qué tiempo tenía él robándole a usted, señor? Siempre, desde que yo soy agricultor ¿Cuántos racimos de plata usted robó? No, 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 no Yo tenía que vender siempre así